hola mis amigos bienvenidos a mi canal en la cocina de pocha donde le ponemos sazón con el corazón y todo nos queda mucho mejor el día de hoy te traigo una versión diferente de la capirotada poniendo un poquito de énfasis en que me han hecho comentarios que en la anterior capirotada que la hago con piloncillo a muchas personas se les corta la leche y la verdad a mi no pero le pregunté a mi mamá y ella dice que ya si se le corta entonces con una pizquita de bicarbonato que con eso ya no se les corta verdad pero bueno entonces para las personas que no pueden trabajar con el piloncillo entonces les traigo una versión nueva sin piloncillo pero muy deliciosa entonces aquí están los ingredientes y bueno vamos a cocinar los ingredientes son mantequilla leche entera de vaca voy a estar necesitando guayabas coco rallado esta no tiene azúcar una lata de leche evaporada una lata de leche condensada almendras ciruela pasa arándanos nueces tres clavitos de olor un pedacito de canela nueces pasas painilla y por supuesto el pan y queso cotija otro ingrediente que vamos a necesitar también es plátano macho lo tengo cocido pero le voy a dar una ligera dorada bueno ya tengo aquí el pan que lo tengo oreando de un día para otro si lo tienes de días queda perfecto y este lo vamos a tostar aquí tengo unos que deje pues para que veas más o menos como lo cortas pero esto es a tu gusto le voy a lo voy a meter al horno a tostar con tantita mantequilla igual que hice con la capirotada anterior y bueno me quedo aquí continuamos le puse mantequilla a mi pan si tú lo prefieres no le pongas nada y nomas tostalo aquí en una charola miren lo puse a tostar en este momento voy a agregar aproximadamente como dos litros de leche le voy a agregar la rajita de canela y los tres clavitos de olor ustedes le pueden agregar la cantidad que quieran yo le agrego tres son los que a mi me gustan o no me gustan tan fuerte voy a agregar la leche evaporada y mientras que empieza a calentar la leche le voy a prender voy a tengo aquí los plátanos machos ya cocidos los voy a hacer tostones tengo este plátano cocido voy a hacer como un tipo tostón si quieren brincarte este paso lo puedes hacer yo le quiero dar una ligerita dorada en aceite a la prensa le voy a dar el apretón si se parte no le hace al fin y al cabo es lo que voy a hacer los voy a partir y les muestro que yo a la guayaba le voy a quitar la semilla quitar y la voy a hacer así en trocitos ya está hirviendo le voy a agregar las pasas aquí adentro y le voy a agregar también el chorrito de vainilla y de una vez le voy a agregar también la leche condensada para tenerlo listo para ya empezar a armar la capirotada la leche condensada y pues en este momento la voy a empezar a mover para que no se vaya a pegar el dulce utilizar tortilla porque no es necesario simplemente que lo hace uno porque así miramos a nuestras abuelitas a nuestras mamás entonces en este caso nada más le voy a esparcir mantequilla al refractario empezar a hacer la capirotada les comento que si ustedes quieren pueden mezclar todos los ingredientes seguirle agregando ya nada más así en cada capa yo no yo lo voy a hacer así ingrediente por ingrediente entonces si ustedes ya han visto la capirotada que tengo con piloncillo y si no les recomiendo que vayan a verla ahí le pongo tortilla al molde y no le agrego otros ingredientes es más sencilla sobre esta capa le voy a poner la leche que ya la tengo aquí acuérdense que tiene las pasas también pero ya que acomodamos el pan vamos a agregarle la preparación que hicimos de la leche de las leches cabe recalcar que ya le quite la canela y los clavos de olor aquí nada más lo que va a salir van a ser las pasitas que le agregué no es bien vamos a agregar la ciruela pasa todos los ingredientes son a tu gusto no necesariamente tienes que ponerle estos ingredientes puedes nada más ponerle pasas puedes agregarle coco o no agregarle todo es a tu gusto vamos a agregarle coco el plátano y la guayaba al final vamos a agregarle el queso si no te gusta el queso coctija puedes utilizar queso fresco y el queso añejo es un poquito más fuerte que el queso cotija bueno ya tenemos aquí la capirotada lista para meterla al horno a 350 grados alrededor de media onda ahora le voy a poner aluminio ustedes ya quedan en su horno pero mas o menos esto es y si ven que todavía no esta doradita de arriba le quitan el aluminio la dejan unos 10 minutos mas estafada para que les quede doradita o al gusto y ya es todo entonces ya les enseño cuando ya la saquen del horno nos quedo esta capirotada ahora esta caliente ven 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 aqui todavía queda la lechita y vamos a ver que tal nos quedo esta pirotada bueno bueno todavía esta caliente como siempre ya saben pero vamos a probarla esto bueno se come tibio o frio de todas las maneras sabe buena quedo bien deliciosa también en esta versión el guayaba el coco y las pasitas mmm mmm bien rico quedo perfectamente muy rico y pues salio bien rico bueno mis amigos espero les haya gustado esta versión de capirotada ahora sin piloncillo con otros ingredientes pero créanme que le da un sabor bien delicioso pero no importa los ingredientes que tu le quieras poner esta deliciosa le puedes poner cacahuate no le pongas plátano, no le pongas guayaba y te va a quedar igualmente de deliciosa bueno espero y les haya gustado les mando un cordial saludo a todos mis nuevos suscriptores a los que ya están conmigo desde bueno desde que empezamos con esta aventura espero les haya gustado esta versión muchas gracias, muchas bendiciones ya saben si te gustó regálame un like comparte mis videos y suscríbete a mi canal ya sabes que aquí en la cocina de pocha la que se traba cada rato los espero en la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!